que muy importante el día de hoy, que el portal, etcétera, ya nos hablará de ello más adelante, Mari Carmen, rápidamente saludo a Mari Carmen Sandoval, ¿cómo estás Mari? Muy bien Maro, muchas gracias, aquí escuchando justo que es 11-11, es un día pues especial y pues hay que trabajarlo siempre con cosas positivas, porque es fuerte el 11 si lo manejamos en la parte positiva, pero también es fuerte si nos vamos del otro lado, entonces mejor todo, písanlo. Písanlo. Písanlo, ahorita nos platicas de ello, rápidamente mi querida Yasmin Fajardo, ¿cómo estás Yas? Muy contenta, buenas noches, tú bendito entre las mujeres, Maro Suertudo, afortunado, y bueno, sí, 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 contento de tenerlas a Mari, ya René que ya la vamos a presentar, contenta, 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 hoy es 11-11, es un día especial, este, y interesadísima en todo lo que nos van a contar tanto René como Mari. Quería, quería dejar a René al último, no por menos importante, sino al contrario, porque es muy importante, es talentosa, está con nosotros, ustedes la recordarán, estuvo en una Bahía con nosotros, canta precioso, está en la Ciudad de México, y nos trae una sorpresa, ¿cómo estás Miquel? René, qué gusto verte. Estoy muy bien, Maro, muchas gracias, qué gusto verles, Yasmin también, y Mari, qué gusto conocerte, este, pues muy contenta, porque estoy en la Ciudad de México, una ciudad que me encanta, y que no visito tan seguido, pero sí, entonces también se siente muy cercana, y estoy dando un concierto este domingo, junto a mi amiga Audrey Funk, que es una rapera poblana, tremendamente talentosa, feminista también, arenosa, me gusta decir a mí, porque no me avergüenzo de nada, este, y tenemos un concierto en el centro, en el centro histórico de la ciudad, a las seis de la tarde, vamos a estar cantando, pues obviamente nuestra música original, primero toco yo, en punto de las siete de la tarde, y después toca ella como a las ocho y media, más o menos, bueno, estamos en el mes de la no violencia contra mujeres y niñas, ¿no?, que es una, algo que se observa a nivel internacional, y y bueno, ese es un poco el motivo del concierto, y pues un poco para darle los detalles, la dirección es Jesús María número cuarenta y dos, en el centro histórico, por si nos quieren acompañar, para quienes no me conozcan, quizá de no hombre, he escrito canciones como la combia feminazi, querida muerte, diosa, en la cual colaboró con Audrey Funk, precisamente, y pues nada, va a ser un evento bien lindo, va a haber bastante diversidad de LGBT ahí, ya se están manifestando, este, muchas morras también, entonces, me encantaría poderles ver por allá. Y qué padre, estamos viendo precisamente ahorita, el promo de este evento, Audrey Funk, René Ghost, Musa Sonideras, doscientos cincuenta pesos, preventa, y trescientos cincuenta el día del evento, un evento que vale mucho la pena, la verdad, es el catorce de noviembre, qué mejor tienes que hacer, que ir a apoyar estos movimientos, en pro de nuestras mujeres, que sí es muy importante, que todos hacemos la mano, que todos nos unamos, brazo a brazo, codo con codo, y apoyar, aparte de que vamos a escuchar un, un, eh, concierto, pues muy padre, mi querida Jazz. Sí, Marito, y además, o sea, me parece, de lo más valioso, cuando, cuando, eh, cuando las manifestaciones, cuando se alza la voz a través del arte, no hay modo más bonito, más creativo, y más constructivo para mí, que hacerlo a través del arte, y me encanta lo que hace René, y por eso, qué bueno, qué bueno que nos vienes a visitar, qué bueno que nos vienes a visitar, de tu concierto, el catorce de noviembre, a las cinco p.m., por ahí, en el Centro Histórico, en la calle de Jesús María, cuarenta y dos. Así es, no, y nosotros somos artistas independientes, desde la autogestión, hemos elegido, eh, hacer la música que queremos hacer, mandar los mensajes que queremos mandar, hacemos nuestras propias contrataciones, bookings, o sea, todo, ¿no? Entonces, un honor, la verdad, para mí, siempre, siempre acompañarles aquí en UNED Radio, y, y la bohemeada que, que hicimos, la, la tengo con mucho cariño en mi corazón, porque al día siguiente, mi mamá no pudo sintonizar, pero al día siguiente se tardó, la hora y media que duró, la bohemeada, la escuchaba yo en otro cuarto, y yo, mami, lo estás viendo todo, 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 y entonces, mucho cariño, ¿no? Como que todos esos, esos momentitos son, son bien lindos, y, y bueno, nada, gracias por el espacio, y espero que nos podamos ver por ahí el domingo. Oye, es una sorpresita y un regalito para toda la gente de UNED Radio, cuéntanos. Claro que sí, con, con mucho cariño, vamos a estar regalando un pase doble para quien se anime, este, quien quiera mandar un mensaje, ¿cómo hacemos la dinámica? Ok, el primero que nos mande un mensaje, un mensaje directo, ¿te parece, Maro? Sí, ¿cómo va? Que nos manden un mensajito directito, yo quiero ir a escuchar a, a, a René Ghost, este catorce de, de noviembre, y a las cinco de la tarde, y con eso ya tienen su, su, su pase, es un pase doble, y yo te paso con mucho gusto el nombre para que lo tengas ahí presente, querida amiga. Y les ponemos en la lista VIP para ir de, de las, de las, de las campitas de UNED Radio. Oye, qué padre, qué padre, no, está, está muy padre, está muy padre el regalo, muchas gracias, René. No, al contrario. Deseo de todo corazón que te vaya muy padre, que te vaya muy bien, y que, que sea un lleno total, y que no sea la primera vez, bueno, vienes muy seguido a México, pero que te quedes mucho tiempo. Yo sé que a lo mejor el clima como que no es lo tuyo, ¿no? ¿No sientes frío ahorita? No, hombre, al contrario, si vengo, hace más frío de día de donde vengo. Está bien a gusto, al contrario, siento que está muy a gusto aquí el clima. Para la gente que no me conoce, les quiero invitar a seguirme en redes sociales, porque soy muy traviesa en redes, me, me, me divierto bastante. Este, arroba René Ghost, se escribe R-E-N-E-E-G-O-U-S-T. Y bueno, mi música la encuentran en Spotify, soy artista, predominantemente mis letras son no feministas, o en prueba de los derechos de las diversidades LGBT, pero bueno, también tengo ahí algunos éxitos poperos, nos reímos mis amigas y yo, porque decimos, los más grandes éxitos, y decimos, no, pues, una misma le toca echarse ese tipo de porras, ¿no? Pero, pues, nada, eso, nada, les mando un abrazo, y escriban para sus boletos. Para este año 14. Muy bien, padrísimo. Gracias, René, que Dios te bendiga, estamos en contacto. Éxito, René. Gracias a ustedes, me quedo, me quedo escuchando para los números, ¿eh? Que me han intrigado. Va a estar bastante interesante, quédate con nosotros. Buenísimo. Gracias. Gracias, un abrazo, pues, ahí está, señores y señores, vale mucho la pena, mi querida Jazz, mi querida Mari Carmen, toda la gente que nos está viendo, vale mucho la pena estar este domingo acompañando. Aparte, el centro histórico es precioso, si quieren llegar un poquito antes, pues, ahí está, pasean ahí, la calle Jesús María, ahí están, me son de Don Chón, ¿te acuerdas, Mari Carmen? En el mesón de Don Chón, que seguro, seguro fuiste, seguro fuiste a comer ahí. Ay, ¿de qué decías? Sí, la comida prehispánica, para comer este cocodrilo, león, todos los bichos que te imagines, ¿no? Este, con muy buena suerte encontramos todavía, este, escamoles, gusanos de maguey, bueno, riquísimo todo. Y luego ya se van, en esa misma calle de Jesús María se van caminando, hay una iglesia muy bonita, este, que vale mucho la pena visitar, y luego se van, este, al, al, al concierto, fíjate, ya les armé el itinerario. El tour. Ahí está el tour, vale mucho la pena nuestro centro histórico. Señoras y señores, Mari Carmen Sandoval, ahora sí, está con nosotros en este tema padrísimo. El mes pasado, precisamente en octubre, platicamos, eh, de lo, bueno, Mari Carmen es aspecta en, en numerología, pero aparte nos trae el tema de las leyes universales, nos quedamos pendientes con la primera parte, y, eh, abarcamos hoy la segunda parte, me quería, Mari, nada más antes de entrar en el tema, eh, comentar eso, porque lo estoy escuchando mucho el día de hoy, oye, que el once, once, y que el portal, y que a las once, once, y que el número de Los Ángeles, y que haz tu pedimento, y bueno, este, de qué, de qué va, bueno, todavía hoy, a las once, once, ¿no? ¿Sigue siendo, este, día importante, o la hora importante? Pues mira, fíjate, acabas de decir algo muy interesante, eh, todavía es día importante, yo creo que todos los días son importantes, todos, 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 en realidad, lo que sucede es que, eh, siempre nos inclinamos, eh, en, por ejemplo, la parte de la numerología, en, en, poner atención en los números maestros, ¿no? El diez, diez, ¿no? Que es el diez de, de octubre, o el once, once, en este caso, que es, eh, el once de, de noviembre. El diez de la Virgen, doce, doce. El doce, doce. Eh, entonces, esa repetición, pues sí, tiene una energía especial, pero, por ejemplo, este que es un número maestro, que es el gurú, ¿no? Eh, la energía, eh, es importante, eh, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros sentimientos, cuidar nuestras palabras, porque energéticamente, pues tiene mucha fuerza. Sí, hay muchas cosas, eh, que han sucedido en, en estas fechas, como, por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Inclusive, las Torres Gemelas, pues tenían dos, eh, era un once. Era un once, justamente. Era un once, claro. Entonces, eh, sí, sí es, sí hay, hay mucha, eh, situaciones que hay que, que poner atención, porque pueden ser, o cosas mágicas, o cosas desastrosas. Por eso, hay que cuidar nuestra energía, porque nosotros somos responsables de esa energía. Claro. Entonces, pues mejor convirtamos las cosas en cosas buenas. Ok. Somos, vivimos, somos, eh, eh, seres, eh, de, de polaridad. Entonces, tenemos positivo y negativo. Y entonces, nos vamos a recargar en donde queramos. Pues mejor, recarguémonos en las cosas buenas, porque es, es fuerte. Tiene que ver, justamente, con la parte de los ángeles, y puede ser parte de desastre, como lo de las Torres Gemelas. Como las Torres Gemelas. Entonces, pues mejor vamos a darle fuerza en lo, en lo positivo y no, no estar pensando en cosas malas, ¿no? Al contrario. Como los, como la misma numerología que te, justamente, te da esta oportunidad. Y, pues, bien a colación del tema que, 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 que vamos a continuar contigo, eh, que es preludio del pasado, ¿no? Este, finalmente todo, todo está súper interconectado, así lo veo yo. Tú me dirás si estoy en lo correcto, Mari. Así es, así es. Y, 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 y justamente para buscar esta armonía y este balance, eh, y este cuidado de, de la vibración y de la energía y los pensamientos, eh, pues, están, están estas leyes universales, ¿no? Que, 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 que están para ayudarnos, entiendo yo, y para utilizarlas a nuestro favor en lo positivo. Exactamente, justamente. Y, bueno, pues, trabajamos la, el, el, el mes pasado con las, son doce leyes las, con las que, eh, pues, tenemos la oportunidad de encontrarnos y de, de emplearlas. A veces, pues, tenemos el conocimiento y aún teniendo el conocimiento no las empleamos de forma correcta. Entonces, a veces las empleamos y no tenemos el conocimiento de su existencia, pero las utilizamos. Entonces, dices, bueno, ¿cómo voy a utilizar algo que no conozco? Pues, porque está presente, ¿no? Es como el día y la noche. Pues, de que te toca el día, te toca el día, aunque cierres las cortinas. Aunque no estamos conscientes, ¿no? O sea, nos rigen, aunque no estamos conscientes, nos rigen esas leyes, porque aparte son físicas, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues, vimos las seis primeras leyes el mes pasado, que fue, la primera, que fue la ley de la unidad divina, ¿no? En donde, pues, nos habla que todos estamos conectados, que somos uno. Sí. Y, pues, que es una ley para trabajar justamente con el amor incondicional. La segunda ley, para hacer un rápido repaso, es la ley de la vibración, en donde, pues, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque tiene un poder de atracción, pues, muy fuerte, muy significativo, y una frecuencia vibratoria, ¿no? La cual debemos, pues, todos aprovechar para elevarla, elevar esa vibración con cosas positivas, obviamente, ya que es muy importante para construir nuestra vida. Entonces, hay que emplearla, pero de la forma correcta. Entonces, hay que cuidar lo que pienso, lo que siento y lo que deseo. La tercera ley que vimos fue la ley de la acción, es la que nos facilita, de alguna manera, las otras leyes, tomando esa conciencia de cómo nos sentimos de lo que debemos hacer. Entonces, hay que analizar nuestros propósitos, nuestros sentimientos, no caer en el miedo, sobre todo ahorita en estos tiempos de que, ay, me va a dar COVID, me voy a enfermar. No, 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 me va a dar influencia, no, cero, no hay que caer en miedo o en carencias, ay, no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, hay que tener fe y paciencia y confiar, sobre todo, en nuestra guía, en quien nosotros creamos, ¿eh? No nos metemos en religiones, sino todos tenemos una guía. Cada quien se inclina por una virgen, o por un ángel, o por Dios, cada quien tiene su guía personal, entonces hay que tener fe. La cuarta ley que vimos fue la ley de la correspondencia, y que hablaba justamente que tengan la oportunidad de leer el libro del Kivalión, que nos habla de lo que es arriba y es abajo, o sea, aquí y allá es lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que cuidar es nuestra realidad interior que crea nuestro mundo exterior. Entonces, todo lo que está adentro, pues está, lo creamos nosotros hacia afuera. Entonces, eso hay que poner atención, ¿no? Lo que construimos en el interior para que el exterior, pues sea perfecto y sea lo más maravilloso posible. La quinta ley que vimos fue la ley de la causa y el efecto, en donde hablábamos de que con cada pensamiento, con cada sentimiento, acción, es con lo que moldeamos nuestra realidad, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues vamos a estar a cargo de ese proceso y vamos a moldear lo que creemos que somos dignos de recibir. Entonces, lo que vibremos y creamos es lo que vamos a recibir a cambio. Entonces, eso es súper importante. ¿Qué creo? ¿Que soy una buena persona o que soy una mala persona? ¿Que soy próspero, abundante o que soy una persona con todas las carencias del mundo? Entonces, eso es muy importante tomar atención. Y la sexta ley que vimos, este, el programa pasado fue la ley de la compensación, que nos hablaba que es la reacción del universo cuando aplicamos la ley anterior, la ley de la causa y el efecto. O sea, nos va a devolver lo que estamos enviando a través de nuestras frecuencias vibratorias y recibimos bendiciones, abundancia como recompensa que puede tomar cualquier forma. O sea, para cada quien la recompensa puede ser dinero o puede ser salud o puede ser amor, ¿no? Entonces, o amistad, no sé. Entonces, el éxito es justamente la abundancia en todas las formas que vienen a nosotros, pues en forma de compensación, justo. Esa es la ley, ¿no? Como respuesta a todas nuestras acciones, ¿no? Eso fue lo que vimos rápidamente el mes pasado, en la primera parte de las leyes universales. Entonces, no sé si Jazz quería decirnos algo. No, 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 estaba un poquito pendiente de los comentarios y todo. Y bueno, pues invitarlos a todos. Ahí vienen las otras seis leyes que faltan y pues los invito a que, por supuesto, participen con sus preguntas y todo, si hay duda. Estas fueron así de repasón porque ya las vimos extensamente la vez pasada o las vieron ustedes, yo no estaba. Pero bueno, abiertos siempre a escucharlos y atender todas sus dudas. Perfecto. Gracias Jazz. Bueno. Vamos a la séptima ley. Es la ley más famosa de las doce leyes universales porque es la ley de la atracción. De hecho, pues hay mucha información con respecto a esta ley. Hay un libro, ¿no? Del secreto justo que habla de esta ley. Es muy interesante, ¿no? Y aquí, pues tenemos que poner pues un cuidado, una atención con respecto a nuestros pensamientos, pero también a lo que sentimos. Porque está conectado, o sea, si yo estoy enojada, lo primero que me va a venir a la mente, no van a ser cosas dulces y abrazos y reconciliaciones, pues me van a venir las venganzas, ¿no? ¿Qué voy a hacer para atacar y corre a quien me hizo enojar, ¿no? O de qué forma le voy a regresar este coraje que acabo de pasar. Y es muy interesante porque sucede en nuestro día a día. Puede suceder en la oficina, en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Entonces, híjole, yo siempre los invito a tener cuidado con lo que sentimos, cuidado con lo que hablamos. Porque, y con las acciones que tenemos, porque finalmente son energías que atraen a las mismas energías. Aquí la situación es distinta. Generalmente decimos, pues un positivo va a atraer un negativo aquí, no. Aquí positivo atrae positivo. Negativo atrae negativo. Entonces, pues es mejor emplear también al mismo tiempo la ley de la vibración y vibrar en positivo, vibrar en alto. Porque, y decimos, ay, pues está fácil. Cuando estamos enojados no está fácil. No está fácil, o cuando estamos preocupados no está fácil. Y entonces caemos en pensamientos de, no, seguramente no me voy a curar de este accidente, me voy a morir. Entonces, empezamos a utilizar las leyes de forma incorrecta. Ay, Mari Carmen, pero ¿cómo es posible que estamos en medio de una catástrofe? ¿Cómo vamos a tener pensamientos positivos? Pues esa es la tarea. Empezar a confiar. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No está fácil y no todos los días lo puedes hacer. Rápidamente me encantaría contarles qué me pasó el día de hoy y que me dio mucho gusto. Me sentí muy orgullosa de mí misma, de cómo pude tomar las cosas. Venía yo a una casa, me paré porque una llanta estaba marcando que estaba muy bajita. Mis llantas tienen nitrógeno. Cuando pasé a la vulcanizadora, a que le pusieran nitrógeno, pues ya a la hora de salir me atoré con un alambre y troné la llanta de mi auto. O sea, digo, nadie me avisó. No fue culpa tampoco de nadie. Agradecí mucho que me atenderan porque ya estaban cerrando. Y pues, ¿qué tocó? Tocó comprar una llanta nueva que no son baratas. Pero dije, ok, por algo pasó esto y seguramente me está salvando y me está protegiendo de otra cosa mucho más importante. Esto es una llanta. Yo estoy bien. Y ahí me volteé con el señor y le dije, oye, ¿pero tiene meses sin intereses? Y me dice, sí. Y dije, ya la hice. Esto que pasó además está bendecido porque no me va a salir tan de golpe esto. Entonces, gracias, gracias porque no pasó en el periférico, porque estaba muy cerquita de la casa, porque se solucionó, porque además se solucionó de la mejor manera. Claro que hay que pagar, pero bueno, no voy a poder diferir y todo. Y esa elección de pensamiento que hice como muy en conciencia, a lo mejor por el día y por en el mood que estoy ahorita, me hizo sentir orgullosa. Y creo que es así como debería tratar de todos los días hacer un algo. No todos los días se puede, no todos los días me sale, pero creo que esta vez salió muy bien. Y sí estoy muy convencida de que cuando pasan cosas que son, pues, este, fortuitas y no tan buenas, al final de cuentas, este, son bendiciones disfrazadas de problemas, les digo yo. Sí, se nos quedó un poquito de pasmada ya. Sí. María Carmen, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? La diferencia entre actuar de una manera, no sé si hubiera dicho, ah, me llevan la fregada y siempre me paso a mí. Y tiene que ser ahorita, a la hora que ya. Entonces, sí, evidentemente se va haciendo como una bola de nieve y es más grande la bronca. Y qué mejor que reaccionar de esa manera, ¿no? Cuesta trabajo, por supuesto, pero qué bueno que hubieras pensado así. A lo mejor me salvó de otra cosa que iba a suceder, ¿no? Sí, justamente. Y a veces lo tomamos, fíjate, ahorita que dices, me salvé de algo que me podía suceder, pues, simple y sencillamente yo recuerdo muchos casos de que se salvaron por situaciones que en ese momento estaban molestos en el sismo del 85. Sí. Y un ejemplo muy claro es un amigo médico, pues, tenía que llevar a su hija porque entraba, pues, a las 7 de la mañana y él entra... Te estás trabando, marica. A las 7 y media de la mañana, entonces tenía que dejar irnos hacia la escuela. Sí. Le dice, papá, regrésate, se me olvidó mi trabajo. Y le dijo, ¿cómo crees? Es que no me van a dejar entrar y me van a reprobar y, bueno, iba furioso porque dijo, yo tengo que llegar a las 7 y media, pues, al centro médico. Sí, fíjate. Entonces, pues, se regresa y, obviamente, cuando va camino otra vez a la escuela, es el sismo, la escuela donde estaba su hija, se caen los laboratorios, el Instituto Cultural que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan, pues, pierde la vida muchas niñas ahí. Su hija no entra y él llega tarde al centro médico porque, pues, lo regresó la hija. Entonces, a veces pasan situaciones que... El centro médico también se cayó. ¿Mandé? El centro médico también se cayó. Sí, por eso te digo, a veces pasan situaciones que en el momento lo vemos como la tragedia, pero es una bendición, como decía... Claro. Oye, y ha sucedido muchas veces, no solamente, sí, había escuchado yo muchas historias de los temblores fuertes. Aquí en México, por supuesto, en 2017 también pasado, pero lo he escuchado igual en accidentes aéreos, lo he escuchado. Muchas historias del Titanic, ¿no? Este, reales y muchas historias, inclusive a lo mejor un poquito más chiquitas, ¿no? Es que fíjate que no llegué y se incendió, ¿no? Yo hubiera estado ahí o acababan de saltar y yo no llegué porque igual se me ponchó la llanta y acababa de ver balacera y cosas así, ¿no? Entonces, hay que disfrazarlas, como dice ellas, nos conviene más, nos conviene más verlas desde ese punto de vista y nos va a ir mejor. Bendiciones disfrazadas de problemas. Así es. Exactamente. Justamente. Muy bien. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra percepción de él y, pues, modificar la historia de nuestro mundo ideal. Entonces, esa es una forma de utilizar la ley de la atracción. Yo, cuando empecé a estudiar esta parte de las leyes, empecé con un detalle que a la fecha es increíble con la parte de la ley de la atracción, que era, decía, voy a llegar a tal lugar y voy a encontrar estacionamiento. Y era una hora pico que es dificilísimo. O cuando entrábamos a los centros comerciales, mis hijos, que íbamos al cine o algo así, no, mamá, no, vamos a encontrar un lugar ahorita, ahorita. No, pero tú quieres siempre estacionarte en la puerta. Ahorita viene mi lugar. Y siempre, de verdad, siempre que llego, encuentro un lugar cerca de... Igualita, igualita. Entonces, es el pensamiento, es una cosa simple, pero no hay que dudar. Y, pues, no es tarea fácil el decir, no voy a dudar. Hay un libro también maravilloso que habla de trabajar de forma correcta la ley de la atracción. Se llama La Llave de la Vida y del Éxito, de Adolfo Torres. Es un librito, pero no sabes qué cosa tan maravillosa para que anoten y tengan material y puedan aprovechar todos esos conocimientos. Muy bien. Pasando a la octava ley, es la ley de la transmutación perpetua de energía. Bueno, todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de cambiar, de cambiar nuestras condiciones de vida y en cualquier momento, ¿no? Pero si no nos gusta el camino que transitamos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, cambiarlo. Y a veces nada más nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos y no hacemos nada al respecto, ¿no? Entonces, cuando nos resistimos al cambio, pues, ¿qué pasa? Pues, nos lleva a una lucha. Entonces, te están diciendo, no, por ahí no, ah, no, ¿cómo no? Y no hacemos caso a esa ley de transmutación perpetua de energía. ¿Por qué? Porque el miedo, pues, va a bloquear evidentemente el progreso. Y debemos de ser los dueños de nuestra mente. Otra vez. Y resistirse. Es maravillosa. Pero no le damos el uso correcto. Entonces, utilicemos pensamientos positivos y vibras positivas. Hay que salir de esa hipnosis colectiva. Es que me dijeron en la tele y en las noticias. Entonces, tenemos una hipnosis colectiva en donde como borreguito seguimos las instrucciones. Es que dijeron que no, que mira, que, o sea, tenemos que salir de esa hipnosis en la que estamos, pues, toda la humanidad de alguna manera. Ahorita, ahorita en la pandemia, entramos a una hipnosis colectiva impresionante, ¿no? Entonces, hay que permitirnos demostrarnos, ¿no? El poder que tenemos sobre la transmutación misma sobre nuestra vida. O sea, sí estamos en medio de una pandemia, pero nosotros podemos tener el control de qué va a pasar con nuestra vida. Si estamos en medio del miedo, estamos en medio de, a ver qué dicen y ahora qué hago. Y dijeron que no saliéramos y que pusiéramos las ventanas diurex. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, no, tenemos que utilizar esta maravilla grandiosa que, que nos regalaron y que utilizamos así una pizquita luego de nuestra mente. Y luego la usamos mucho, pero para cosas que no nos benefician, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Marón? No, no, no. Estoy escuchándote atento, sí, en ese sentido igual de lo, de lo que estás comentando, de atraer. O sea, seguimos en lo mismo, ¿no? Traer lo positivo, fijarnos qué pensamos y no hacer caso, ahorita que si es la analogía a esto de, de la pandemia, que sí, bueno, el consciente, el consciente colectivo en el que estábamos todos inmersos y que además caímos en, en, en un temor por lo desconocido, por cosas que también, de repente no, no seguimos mucho nuestro sentido común, ¿no? Cosas como las que decías, que de repente yo escuchaba audios de que, ah, vas, porque está, el gobierno está esparciendo el virus, aquí en Chalco y que decías, por favor, también hay que tener un poquito el sentido común y, 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 y vamos atrayendo ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita, otra vez regresando, regresando a lo del, el sismo del, eh, ochenta y cinco que se volvió a repetir en el diecisiete, he escuchado yo teorías que, bueno, tanto lo llamamos los mexicanos igual, de que, ah, es que diecinueve de septiembre y que llega un momento en que existe esa teoría de que se pudiese repetir por la misma energía que estamos generando todos, ¿no? Exactamente, la energía colectiva es muy fuerte, por eso hay que tener mucho cuidado de qué forma el sistema nos, eh, pues nos lleva a tener ese pensamiento colectivo que no, de alguna u otra forma, pues no nos beneficia, fíjate, a mí me encanta poner, eh, ejemplos de libros, de películas, en donde habla justo de, de estos temas, hay un, una película de Disney maravillosa que habla justo de, de esto que mencionas, de, de lo que puede hacer el pensamiento colectivo, es esta película que es infantil y que puede parecer fantasiosa o futurista, es la película de Tomorrowland, no sabes qué mensaje, o sea, el día que tengan ganas de hacer un análisis de, de, de esta película, es maravillosa porque tiene un mensaje maravilloso de todas las cosas que podemos nosotros, eh, pues, generar a través del pensamiento colectivo. Y es impresionante. Y bueno, ya nos pasó el diecinueve de septiembre. ¿Por qué tenemos que hacer un simulacro el diecinueve de septiembre todos los años? Pues, ¿por qué no cambian el día, el diecisiete, el veintiuno? O sea, que lo muevan, no sé. Claro, claro. Y, y, ¿por qué tenemos que ver las noticias y que nos pasan las imágenes de lo que pasó en el sismo del ochenta y cinco y ahora el dos mil diecisiete y, y en redes sociales? Y entonces, ¿qué estamos generando con eso? Una energía, pues, que no es favorable para nosotros. Claro, claro. Oye, e igual funciona para bien, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y colectivamente, imagínate, todos nos uniéramos en pensamiento, en lo que estás diciendo ahora y que aparte está de moda en vivir al alto, con pensamientos positivos, yo creo que podríamos cambiar a nuestro país y a la humanidad. Eso que dices ya sucedió, no sé si recuerdas, ahorita no, no me viene a la mente el nombre, del huracán que iba a tocar tierra en México. Que iba a ser aplastante, iba a ser de los peores en la historia, no solamente de México, sino de toda la historia desde que se lleva registro, ¿no? Exacto. Que tocó Jalisco y se, como, como. ¿Tormenta tropical? Sí, 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 impresionante que toda la gente dijo, guau, no me inventes. Bueno, en ese momento de angustia, buenamente se empezaron a generar grupos de oración. Sí. En las redes, no sé si les tocó, que les, y que decían a tal hora todos vamos a orar para que se vaya y que, este, cubrirnos con luz y todo, pues, pasó. Sí, oye, esas cosas buenas sí hay que replicarlas, esas cosas buenas hay que seguirlas, ¿no? Si de repente nos vamos con el meme chistoso y nos vamos con las tonterías, que bueno, está bien que nos distraigamos, ¿no? Pero esas cosas hay que seguirlas, ¿no? Cuando sea oración por un bien común, hay que hacerlo, hay que seguirlo. Sí. Hubo una iniciativa muy linda de Prendo en la Luz por México, en una época de mucha violencia, hubo también, había una convocatoria que incluso los medios de comunicación difundían. Sí. En positivo, para unirse todos y tener justamente este pensamiento constructivo positivo, ¿no? Este, y a mí me parecen cosas increíbles, ¿no? Este, cosas muy lindas. Sí. Fíjense, ahorita con este tema les voy a compartir una experiencia personal que tuve hace, pues, ya, que serán unos seis, siete años más o menos. Mi hijo llega el mayor y me dice, mamá, ¿qué crees? Secuestraron a un compañero de la escuela. Y les dije, ¿cómo crees? Entonces, él estaba como muy, o sea, no eran ni siquiera amigos, eran compañeros del salón, ¿no? Pero no tenían una cercanía. Pero él estaba como muy, muy metido en este tema. No sé qué sucedió, pero yo empecé a tener una angustia como si fuera mi hijo. Yo dije, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy preocupada? Bueno, yo ni siquiera conozco a su familia, no conozco nada. ¿Por qué estoy tan angustiada? Bueno, para no cerrarles el cuento largo, algo pasó conmigo que empecé a hacer un grupo de WhatsApp para hacer oración por este chico. Y, pues, el primer día nos reunimos a las ocho de la noche y, pues, empezamos a hacer oración para que pudiera regresar a su casa y todo. El segundo día estaba yo empezando la oración cuando llega mi hijo y me dice, mamá, ya apareció ángel. Le dije, ¿cómo? De esas que todo el mundo descansa, ¿no? Que le dices, ay, gracias a Dios, ¿no? Pero aparte, fíjate que tengo una persona conocida que es muy buena con el tarot y con las cartas. Me dice, ¿sabes qué? Yo veo esto muy difícil. No creo que regrese. Yo decía, Dios mío, qué fuerte. Estaba dentro del grupo de oración. Cuando le dije, me acaba de decir mi hijo que ya apareció y me dijo, esto es un milagro. Así fue lo primero que soltó. Y dije, guau, o sea, sí funciona, ¿no? La energía colectiva, ¿no? El poder de nuestra mente colectiva es impresionante. Pero obviamente, pues, eso nadie nos lo enseña. O sea, lo aprendemos en el camino por otras situaciones. Pero no es una conducta que nos deberían de, pues, ahora sí que inculgar desde chiquitos. Para entrenar más, claro. Sí, claro. Sí, claro. No, y aparte nos hace sentir bien, ¿no? Digo, en este caso, Mari Carmen se sintió bien haciéndolo. Es un tipo catártico, te sientes bien entrando en empatía con tu gente, en tu entorno, mientras este tipo de cosas sucedan, pues, te sientes haciéndolo bien. Entonces, hay que seguir esas corazonadas, hay que unirse a todo lo que sea para mejorar. Yo creo que está bien. Exactamente. ¿Qué vas a comentar, Yas? Tenemos comentarios. De acuerdo. Tenemos comentarios, saludos. Entonces, quería tomarme un tiempecito en lo que seguimos con las demás leyes. Para saludar a todos. A Carmen, buenas noches. A Raquel Grimaldos, hola, buenas noches para todos. Hola, Raquel. Roger, hello, survivors. Roger. Elide, hola, chicos. Hola, Elide, ¿cómo están? Oye, Eli no los ha invitado del mezcal que se ganó, ¿eh? No, no, no se ha invitado a nada. Ah, bueno, pues, yo se lo regalé. Entonces, bueno, que te invítate a mí, no. Sí, yo se lo regalé. Guille, Guille García, hola, muy buenas noches a todos. Pili, linda noche. Gusta estar con ustedes. Yas, Maro, Edith Pablo, hola, chicos. Muy buenas noches. Ania, analízame. Hola, muy bonita noche a todos. Saludando también a René, que estuvo con nosotros. Diciéndote a ti, Pili, Mari Carmen, que qué lindo tenerte de nuevo con nosotros. Estoy de acuerdo. Rosa Alonso, hola, buenas noches. Ramírez Ramón, saludos, compadre, desde Sinaloa, en el retene del desengaño. Ramoncito, sí, oye, Ramoncito, anda, anda, anda igual que Leo, viajando por toda la república. Un abrazo, compadrito, que Dios te bendiga mucho, cuídate mucho. A Pili comentando, Jazmín, qué bueno que estás bien y verlo de la mejor manera. Te felicito, muchos besos, muchas gracias, mi Pili linda. Silvia Caballero, buenas noches, guapo y guapas. Muchas gracias por lo que nos toca. Gracias, gracias, Silvia. Claudia Sánchez, hola, hola, saludos y bendiciones, linda noche. Bendiciones para ti. Dice, comenta, yo viví el terremoto del 85, iba al Hospital Infantil de México con mi bebé de ocho meses. Tenía que, ay, perdón, tenía cita, salí del metro y iba subiéndome al puente cuando empezó el terremoto. Lo viví muy cerca, fue muy triste para mí porque yo andaba sola con el niño y no tuve miedo. Dios me dio mucha fuerza. Me salí a las seis de la mañana y regresé a las cinco de la tarde a casa sano y salva. Vi todos los edificios derrumbarse, varios muertos. Sí, sí, fueron terribles experiencias. Silvia Caballero, eso es terrible que sigamos repitiendo lo del 85. Fue algo doloroso. Hablando justamente de estos simulacros que se hacen el 19, el 19, el 19, ¿no? Sí. Silvia nos comparte también, la oración es muy potente, yo la he vivido y es maravillosa. Angélica Marina saluda, buenas noches desde Chile. Hola, hasta Chile, Angélica. Hasta Chile, qué padre, hola Angie. Les mando muchos besos y cariños igualmente. Gracias. Ah, que dice el idea que cuando gusten que pongamos fecha y pone el mezcalito, ay, que pone mezcalito y botana o tacos. ¡Órale! Ahí está. Suena bien. Muy bien. Y hasta ahí me quedo, mi querido. Oye, y que cante, y que cante Mari Carmen. ¿Me parece muy bien? Muy bien. Ok. Suena bien, suena bien el plan. Suena bien el plan. Bueno, pues nos vamos a la novena ley, que es la ley de la relatividad, ¿no? Que, pues, yo creo que en la secundaria escuchamos mucho este tipo de leyes, pero, pues, en ese entonces como que no nos interesaba mucho de qué se trataba. Y, 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 pues, menos enfocado en, en lo importante que es emplear estas leyes que tenemos de, de forma correcta, ¿no? Y, y entonces, justo esta ley de la relatividad es la que enseña que cada alma de, de, de nuestra individualidad va a enfrentar, pues, desafíos. ¿Cuántos desafíos podemos enfrentar? Pues, no sabemos, ¿no? Que es lo que nos, nos, nos va a definir, nos va a determinar, y es en lo que nos va a convertir con todas las experiencias de vida, que son retos, son desafíos los que, los que tenemos que vivir de alguna u otra forma. A veces vamos a ver esos desafíos como una desgracia, como lo que hablábamos de que, híjole, ya se me hizo tarde y no voy a llegar, pero nos salva, ¿no? De otras. Entonces, a veces los, los podemos ver estos desafíos como desgracias, pero lo, lo, lo que debemos de hacer es usarlos como trampolines y no como obstáculos. Entonces, por algo está pasando y entonces hay que ver el lado positivo de las cosas que a veces no pueden, no las vemos como tan positivas, ¿no? Todos recibimos, ¿no? Un, nuestra dosis justa de, de problemas en la vida, todos. Nadie, que el, el que diga que no tiene problemas, pues, lo quiero conocer, ¿no? Entonces, pues, a veces vemos, ¿no? Ay, ¿por qué tengo estos problemas? Y vemos esos problemas como desgracias, pero pues, en realidad son un entrenamiento y un fortalecimiento para nuestra alma. Nos dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es, eso es muy interesante porque estamos a veces tan asustados del mundo, de las enfermedades, de la muerte, pues, que perdemos de vista totalmente la luz que llevamos dentro de nuestro ser y, pues, a veces necesitamos recordarlo. A veces se nos olvida que tenemos luz y que tenemos toda la capacidad aquí y aquí de resolver, pero nos vamos por la parte de rápido, quiero rápido, quiero resolver. No, no, no. O sea, a veces con las enfermedades queremos la píldora mágica, el jarabe instantáneo, pero no nos ponemos a reflexionar, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele el estómago? No, no por ver la parte física, si comimos o qué pasó, sino qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos que nos están llevando a que nuestro cuerpo se manifieste, ¿no? Con, con este tipo de, de situaciones. Entonces, olvidamos justo nuestro poder y la conexión con la conciencia superior, ¿no? O como lo queramos ver, de la que, pues, todos somos partes, como lo que decíamos, que todos somos unos y somos uno y venimos de, de la, de la misma fuente, ¿no? Y, pues, nos puede ayudar siempre a, a superar el trabajo duro, pero a veces decimos, ni nos acordamos, ¿no? Que venimos de una fuente suprema y, pues, allá cuando la cosa nos está apretando muchísimo, entonces, cuando ya volteamos arriba y decimos ayuda, ¿no? Entonces, hay que elegir este momento para, para ver que los obstáculos son oportunidades para que identifiquemos, pues, lo que no queremos para nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que quiero? Pues, hay que actuar, ¿no? En, en, en consecuencia. Entonces, hay que enviar justo esos deseos a lo que es opuesto a nuestros obstáculos. O sea, no estar pensando en el problema, en el obstáculo. Hay que pensar, bueno, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Oye, eso, eso, es importante mencionar, que también lo he escuchado mucho, que no tiene mucho caso cuando algo no tiene solución, ¿no? O sea, no puedes estar, sí, no puedes estar repasando, no puedes estar repasando un problema, este, X, y que digas, bueno, a ver, ¿tienes solución? No. Bueno, si no tienes solución, entonces no te preocupes de más, porque no tienes solución. Ah. ¿Tienes solución? Bueno, si tiene A y B, ah, bueno, ok. Entonces, si tienes solución, intenta A o B. Ir, ir discerniendo, ir haciendo un silogismo para poder llegar entonces a, bueno, voy a intentarlo, y si no, como tú dices, bueno, sí tomar las cartas en el asunto, pero si no, hay cosas que no están en nosotros, eso es a lo que voy, ¿no? Tú comentabas hace rato, estás viendo las noticias, y estás viendo que la economía, y que si el presidente de tal país, y nuestro presidente, y que hay cosas que sí con tu granito de arena puedes mejorar, y hay cosas en las que hagas lo que hagas, no puedes involucrarte, entonces, en esas no te preocupes. Exacto, exacto. Oye, por ahí Ramón, perdón, este, mi marido, por ahí, este, Ramón Ramírez nos estaba comentando en torno a esta ley de la relatividad, perdón, que esa ley, esa ley se explica muy bien, con toca a una mujer un minuto, y será un segundo, toca un sartén caliente, un segundo, y será como un minuto. Y es una frase de Albert Einstein. Ah, maravillosa, maravillosa. Gracias, Ramón. Sí, sí, justamente. Hay que confiar, sin duda, también mucho en nuestra intuición, ¿eh? Y, y corrijamos confiando en la presencia divina, suprema, que vive, pues, en nosotros, y, y tenemos que estar en paz con todo lo que nos pasa, bueno o malo, como lo que te pasó a ti, ya. O sea, no te pusiste loca, y voy a gastar una lana por la llanta, ¿no? Dice, o sea, empezaste a ver las cosas, bueno, de algo me estoy, me están protegiendo, me detuvieron con esta situación, y bueno, a lo mejor la llanta que tenía ya tampoco estaba en las mejores condiciones, y ya la tenía que reemplazar, porque a lo mejor si me caía en un bache muy profundo, iba a estar la cosa más. Claro, iba a ser peor, iba a ser peor, a lo mejor un accidente, ¿no? Ajá, por eso es, es tan importante detener nuestra inútil charla mental diaria que, que tenemos que, que nos puede estar envenenando con dudas, con inseguridades, y pues, mejor comenzar a enfocar toda nuestra atención en lo que sí queremos. Y esto, pues, va a cambiar, obviamente, nuestra vida, ¿no? Muy bien, claro. Para pasar a la décima ley, que es la ley de la polaridad, ¿no? Eh, la ley de los opuestos, o las vibraciones mentales, y establece, eh, que cada cosa en, en el universo, pues, tiene su propio opuesto, ¿no? El día, la noche, el frío, el calor, eh, pues, cuántas cosas, lo suavecito y lo duro, hay muchas cosas, muchas cosas opuestas, ¿no? Entonces, un evento negativo puede ser algo, eh, pues, que después agradezcamos, justo, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces nos resentimos, nos aferramos a soltar algo que creemos que es bueno y positivo, pues, para después darnos cuenta, pues, que lo mejor fue soltarlo. Sobre todo nos pasa en las relaciones cuando estamos jóvenes, ¿no? Que tenemos una novia, un novio tóxico, conflictivo, y nos aferramos y queremos estar ahí y, 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 pues, creemos que es bueno, pero, pues, no, no es bueno, ¿no? O creemos que estamos muy enamorados y, pues, no, no es amor, es, es, ya es necesidad, ¿no? Entonces, es, es importante, eh, pues, soltar lo que no es para nosotros y, y pedir cosas positivas, ¿no? Oye, haciéndoles una vez, Somari, también comentar que, bueno, ¿cómo puedes saber lo que es el frío si no conoces el calor, no? Lo que tú comentabas, oye, tengo frío, o, 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 ¿cómo sabes cómo es un, un lugar caliente, o como tú decías, no? ¿Cómo, cómo sé lo que es el dolor, o lo que es la alegría, si nunca he estado triste, o nunca he amado, no sé lo que es el odio, etcétera? Entonces, pues, es importante esta polaridad que tú dices. Es maravillosa. Fíjate que acabas de decir algo, Maró, muy, muy, muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Yo les pregunto a mis pacientes, ¿es buena o mala la guerra? Y dicen, no, pues, es mala. Sí, digo, del punto de vista que lo veas, ¿cómo vas a saber cómo es, cómo es la paz si no vives la guerra, no? Exacto, ¿no? Exacto. O sea, si, si no tuviéramos la guerra, nunca valoraríamos la paz. Entonces, la polaridad nos permite valorar justo, 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 justo. Entonces, yo veo los videos de los soldados que regresan de la guerra y ven a su familia y la abrazan y, bueno, un plato de frijoles le sabe a gloria. Sí, sí, sí. ¿Cuántas escenas no vimos en el término de la Segunda Guerra Mundial, no? Así es. Por eso debemos de ser agradecidos por lo que la polaridad nos muestra y no verlo así como que, wow, fíjate, otra vez regresando con una experiencia personal, yo en el 2007 estuve muy grave. Ya estaba yo, este, despidiéndome. Pues, obviamente, la salud la valoras y dices, es una joya. Claro. O sea, ¿para qué quiero más? Claro. Oye, y muchas veces, y muchas veces no con que te suceda a ti algo, ¿eh? Es decir, no necesitas tú estar enfermo para valorarla. Muchas veces se nos presentan otras personas, muchas veces se nos presentan otras situaciones que te dicen, mira, aguas, ve aquí y vete tú, ¿no? Entonces, muchas veces las lecciones son no dolorosas porque luego hay veces que las lecciones, ah, ¿no has aprendido? Pues ahí te va más fuerte, ¿no? Ajá. Oye, y Ramón está muy, muy participando, aparte con cosas muy padres. No, Ramón, Ramón, Ramón es muy inteligente, ¿eh? Los, los, no tengo la menor duda. En la estación, en los programas de radio siempre, este, allá en cabina, nos acompañaba en las tardes y siempre aportaba cosas muy valiosas. No tengo la menor duda. Déjame leerte lo que escribió. Sí. Pues hay que invitarlo, Maro. Sí. Perdón. Dice, tú dices que amas la, tú dices que amas la lluvia, sin embargo, usas un paraguas cuando, paraguas cuando lleve. Tú dices que amas el sol, pero siempre buscas una sombra cuando el sol brilla. Tú dices que amas el viento, pero, pero cierras las ventanas cuando el viento sopla. Por eso es que tengo miedo cuando dices que me amas. ¡Órale! ¡Ay! Muy bien. ¡Hasta me puse chinita! ¡Sí! ¡Qué bonito, Ramón! Muchas gracias por compartir. Muy bien, muy bien, compadrito. Qué bonitas aportaciones. Gracias. Sí, la verdad, muy sabias las palabras, porque es una realidad. Fíjate, esto que nos acaba de compartir Ramón es muy interesante porque cuando preguntamos ahora, ¿no? ¿Es buena la lluvia es buena la lluvia o mala? No, pues es buena porque los arbolitos. Y cuando empieza a llover y te sales, métete porque te va a matar la lluvia, te vas a enfermar. ¿Por qué? O sea, las plantas les hacen bien, pero son, fíjate cómo nuestras creencias, nuestros paradigmas, inculcados desde hace mucho tiempo, nos han llevado a que a través del pensamiento sucedan cosas que no tienen por qué suceder. Claro. Claro, oye, de niños, uno no sabe nada de niño y de niño te mojabas y te valía y lo disfrutabas. Hay un video que subimos hace poco aquí en una radio, en donde salen los niñitos corriendo, ¿no? Y gozan la lluvia. Yo recuerdo, igual, muchas veces que salía yo a jugar y te mojabas y lo disfrutabas. Y sí, es cierto, se nos van inculcando poco a poco las creencias, ¿no? De no aguas. Yo adoro la lluvia, a mí me encanta que llueva. Sí. Y cuántas veces nos mojamos con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestra pareja y todo, y andábamos, y pues, ¿qué pasaba? Nada, aquí seguimos, ¿no? Claro. Entonces, eso sucede. Nos vamos a la onceava ley, que es la ley del ritmo, ¿no? En donde toda energía vibra, se mueve a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque vivimos ciclos. Vivimos dentro de, pues, de un planeta con ciclos, con patrones, pues, como son las estaciones justo del año, que tienen su propio propósito y su propia función, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿no? Entonces, hay que aprender a armonizar con las energías superiores, ¿no? Vibratorias que buscamos atraer. Hay que elevar nuestra vibración con la comprensión, con la práctica de las otras leyes universales. Para esto, la meditación nos sirve muchísimo, para que podamos conectar nuestra energía con la fuente. O sea, el ritmo es maravilloso porque es como la música, ¿no? Tiene su propio compás, o sea... ¿Se acuerdan de una canción de Alberto Lozano? Ahora, no me da pena decirlo porque somos contemporáneos los tres. Había una canción que decía que en la vida todo tiene un ritmo rataplan. Era un cantante de rondas infantiles. Búsquenla en YouTube o se las mando por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo vayas? ¿Cómo va? En la vida todo tiene un ritmo rataplan, un ritmo rataplan, un ritmo rataplan. Si te fijas muy bien, muy bien entenderás que en todo hay un compás rataplan. Y bueno, escuchen en YouTube, yo canto entonado pero no tan bonito y van a ver que es una gran, gran, gran canción. Muy bien. Con mucha sabiduría y es verdad, ¿no? Este, y pues el universo, digo, independientemente que es infinito, sin forma y la muerte puede ser transformación y renovación o el inicio de un nuevo ciclo, no un final, porque a veces vemos, ¿no? La muerte como un final, pero pues no. La naturaleza siempre va a aceptar los cambios cíclicos, ¿no? Y nosotros somos los únicos con miedo a los cambios. Ah, ya viene la época de lluvias o ah, ya viene la época de calor y tenemos miedo a lo desconocido porque no vemos la conexión entre todo y es necesario el ritmo, el cambio, ¿no? Ahí hay un tiempo para la transformación, otro para el crecimiento y pues hay que aprender a navegar los periodos de cambio que tenemos en el mundo y todas esas transformaciones pues de manera eficiente. ¿Por qué? Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues confiar. Confiar en lo que la vida pues nos brinda y aceptarlo para ver pues toda esa oportunidad. Que de repente, que de repente, que de repente cuesta mucho trabajo, ¿eh? De repente cuesta mucho trabajo. Sí, 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 sí. Confiar es palabra buena. Sí, todo tiene un significado y un propósito en nuestra vida, ¿no? Cuando lo aceptamos y lo entendemos, pues es cuando vamos a saber que no son coincidencias, sino sincronicidades destinadas a acercarnos a nuestros deseos y a quienes somos realmente. Entonces, eso, eso es muy, muy importante, el poder confiar en, pues en esas coincidencias o en esas oportunidades. A ver si hacemos después un programa de la serendepia, que es muy interesante. Y tiene que ver con, con todo esto, porque a veces vamos caminando hacia un lugar y la serendepia nos sorprende y nos cambia la jugada. Sí. Pero a veces no entendemos que es una oportunidad. Claro. De recibir lo nuevo. Y a veces somos tan cuadrados que somos tan, es que hay un plan y esto y el otro y hay que, si el plan no se cumple de la forma en como está escrito, entonces ya no sea así, ya se echó a perder. Pero la serendepia nos permite, es como Cristóbal Colón, que quería ir a la India y llegó a América. La serendepia lo llevó a América, ¿no? Exacto. Pero pues sí lo vio como oportunidad. Entonces, es un, sería un buen programa hablar de la serendepia. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿La próxima? ¿La próxima? ¿Ahora en diciembre? Ajá. Hablamos de la serendepia, que es, es maravillosa. Y bueno, llegando a la última ley, la, la doce, la ley del género, pues todo tiene una energía femenina, gracias a Dios, y una energía masculina, gracias a Dios. O sea, el yin y el yang. Y la unión de estos dos principios, pues nos da luz a, a todo, ¿no? En, en la creación, incluyéndonos, pues obviamente a nosotros. Y nuestra tarea, pues es equilibrar nuestra energía femenina, nuestra energía masculina. Pues, todos tenemos ambas energías en el interior, ¿no? Con el, con el fin de, de lograr ese autodominio y convertirnos justamente en, 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 co-creadores con la conciencia universal. Porque participamos en equipo, ¿eh? O sea, no hace todo solito el mero, mero petatero, nos pide ayuda y tenemos que cooperar, tenemos que poner nuestro granito de, de arena, ¿no? A veces nos impacientamos porque no llega en el tiempo requerido lo que nosotros estamos deseando. Pero todo lo que nuestros deseos necesitan es determinación, paciencia, confianza, pues para que se pueda manifestar. Pero, pues a veces no, no nos damos el tiempo para ser determinantes, ser pacientes, ser confiados, ¿no? Y, pues la manifestación es una, una alineación vibratoria con esta parte de nosotros que ya fue creada, ¿no? Por el mero, mero petatero en lo que pedimos en el momento que lo pedimos. Y, pues estas doce leyes universales, pues vamos a poder combinarlas, pues todas, y así manifestar todo en nuestra vida. El punto es repasar, repasar, repasar toda esta información, comprender, analizar, pasarlo a nuestro día a día, de qué forma se acercan estas leyes en, en nuestra vida. Y, pues darles el mejor enfoque y el mejor sentido, pues para vivir lo más equilibrados posible. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito programa. Y qué padre que nos hayas traído así las leyes, mi querida Mari Carmen, divididas en dos, porque estuvo muy bien. Así nos fuimos con calma relativamente, la ley de relatividad, relativamente nos fuimos con calma, analizando cada una de ellas. Pero aparte, desmenuzándolo, ¿no? Tenemos ahí todavía comentarios, mi querida Jazz. Sí, tenemos dos comentarios por acá. Ramón contándonos que tiene una hora en el retén. Así que tiene tiempo de compartirlos tanta cosa bonita en un retén y compartiendo tanta maravilla. Muchísimas gracias, Ramón. Ahí está, mira, ahí está actuando bien, precisamente, ¿no? Claro, es una elección. En vez de estar, ah, que me lleva y estoy aquí. Sí, disfrutando el tiempo aquí en la carretera. Muchos quejándose del tiempo parados y yo disfrutándolo. Pues gracias, qué lindo, Ramón. Qué bueno que tengas buen camino. Es un halago que esté con nosotros. Muy bien. Y bueno, tengo un comentario larguito de Ani, pero creo que valioso. Me está encantando este tema. ¿Sabes, Mari? Ha sido una semana para mí de mucho aprendizaje a través justo de varios episodios del tipo que estás mencionando. Y al sentarme a escucharte junto con Jazz y Maro, verdaderamente me está haciendo mucho sentido todo cuanto pasé y el aprendizaje que está mostrando con todo lo que dices. Amo mi vida, aún mucho más. Valoro respirar, amo vivir bonito. Y dice también Ani, en verdad estoy a flor de piel y esta plática, enseñanza por ti, me pone en conexión con mi sentir y con todo mi pensar que trae he hecho marañas. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para ti, Ani. Muy bien. Muchas bendiciones. Y hasta ahí, hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos, Marito. Ok. Yo le iba a preguntar a Mari que cómo se hace para balancear esto de la energía femenina con la masculina. Porque de repente suena como que, sí, el balance de la energía y el yin yin ya. Y con qué se come y cómo se hace. Yo soy practiquita, entonces por eso soy preguntoncita también. No, 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 sí. Mira, finalmente, hay una parte que yo tuve la oportunidad de reflexionar con respecto a esta parte del género. Y hay una película que también les voy a recomendar. Me gusta mucho el poder compartir. No sé si ya la viste. Es una película que se llama La Cabaña. Bueno, vela, véanla. Es una película maravillosa porque generalmente cuando nos hablan de un ser supremo, de un dios, lo visualizamos en género masculino. Y entonces en la iglesia nos pintan al viejito de barras y decimos que Dios es un hombre de edad mayor, que nos va a ayudar a resolver muchas situaciones. Pero no, cuando nos metemos ya de fondo en este tema, Dios es padre-madre. Dios es padre-madre. Nos pasan obviamente la parte materna a través de las vírgenes y todo para que podamos identificarnos porque vivimos en un mundo material en donde es la existencia del género. Pero las características del género femenino y del género masculino, es muy importante poder ver la separación. O sea, sí tienen características muy interesantes. En esta película justo habla de una familia que tiene una situación, no se las voy a contar qué es lo que pasa, pero viven una situación de mucho dolor, muy intensa, en donde el padre de una niña que pasa por algo, pues tiene una experiencia en donde en el momento que necesita, o sea, el ser supremo se manifiesta con él de diferentes formas, padre, madre e hijo. Y cuando necesita el amor, la ternura, el abrazo, el apapacho, el chocolatito, el pastelito, se representa como una mujer. Esa es la tarea, la ternura, el amor, el abrazo, la mamá gallina, la que agarra sus pollitos. Pero cuando necesita ir a resolver con fuerza, ir con el hacha, por tanto, necesita un hombre. Entonces, sí, nosotros de alguna u otra forma vivimos ahorita ya en una sociedad en donde hay muchas mujeres que tienen que hacer frente en su familia, sacar adelante a los hijos solas. Pero es muy importante que no pierdan de vista que son mamás. O sea, la mujer tiene que ser mujer. No, no, no puede de pronto hacer cosas que le corresponden a un padre. Bueno, pero si mis hijos no tienen padre, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues habría que buscar el apoyo de un tío, de un abuelo, de un amigo que encauce esos temas de la parte masculina. O sea, no estoy diciendo que no tengamos fuerza las mujeres para hacer o que no tengan ternura y amabilidad los hombres para abrazar a sus hijos. Pero sí tenemos que tener un respeto por los roles que nos corresponde a nivel físico, material, cumplir aquí en la Tierra. Ya cuando estemos allá arriba no vamos a tener, de que yo soy hombre y tu mujer, somos energía. Y pues no hay problema, pero aquí sí tenemos que tener un equilibrio. Muy bien, pues ahí está, ahí está mi querida Yasmira, se nos fue la hora, se nos fue la hora, rapidísimo, como siempre. Un pismuiz. No, muy bien. Oye, Marí, ¿dónde te sigue la gente? Sí, 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 sí. Es el correo terapia punto Sandoval arroba gmail punto com o al WhatsApp cincuenta y cinco cincuenta y uno ochenta y nueve veinte siete ocho. Buenísimo. Se aproxima, se aproxima algún taller, yo sé que haces todo eso igual de los talleres que tienen que ver con la numerología, constelaciones familiares, todo eso, ¿lo sigues haciendo? ¿Viene alguno próximamente? Fíjate que ahorita he tenido mucho trabajo de terapia, justamente, he trabajado, trabajo mucho con la parte del desbloqueo emocional, es una terapia maravillosa que cualquier situación que traigamos atorada a través del desbloqueo resolvemos. Entonces, es un camino muy interesante quien esté pasando por unas cosas como cosas como cosas como que, Marí, que cosas podemos tener cualquier situación de problema que podamos tener de trabajo, de dinero, de en el amor, de familia, con los sentimientos. Es lo que te iba a preguntar porque yo la otra vez me estaba riendo con una persona que igual colabora con nosotros y me decías que de repente me ponen cosas así como que los jóvenes, ¿no? Oye, le escribo porque estoy mal con mi novio, ¿cómo ve? Pero digo, finalmente, qué interesante que tú digas que abarcas todo esto, ¿no? Abarcas cualquier problemática, pero la pregunta específica es, ¿por qué la terapia que tú haces puede desbloquear todo esto? ¿Los bloqueos tienen que ver con nosotros? ¿Somos nosotros los que los generamos? Mira, todo viene desde el vientre materno, o sea, imagínate. Y todo eso lo podemos conocer a través de los números. Entonces, traemos una información, crecemos con ciertas situaciones, viene desde el transgeneracional, desde el árbol genealógico, ¿no? Se ven tantas cosas como el entender que tenemos ciertas problemáticas porque nos llamamos como nuestro bisabuelo, nuestro abuelo y nuestro tatarabuelo y repetimos, repetimos el nombre y entonces traemos una serie de cosas que solamente a través del estudio de un árbol genealógico, de un transgeneracional podemos comprender estas situaciones o enfermedades, inclusive, ¿no? Ahora, enfermedades también podemos desbloquear a través de la biodescodificación. Entonces, obviamente todo eso, esa información la podemos ver a través de estos temas. Entonces, el desbloqueo es tan amplio porque podemos resolver un todo y a veces la solución no está en el aquí y en el ahora, sino años, muchos años atrás que tenemos enterrado una situación que pensamos que no nos iba a afectar y claro que lo tenemos que resolver desde atrás. Y tenemos que hacer muchos, muchos trabajos como devolver memorias, como una serie de cosas que no nos imaginamos y que nadie nos explica, ¿no? Claro, ahí tenemos otro tema interesante, ya es biodescodificación. Padrísimo, además, yo no lo conozco maravilloso. Ya está, ya está el de enero, ya está para enero. Ya tienes el de diciembre, Mari, y ya tienes el de enero. Sí, sí, sí. Apuntadísimo. ¿No? Sí. Apuntadísimo. Oye, Mari, ¿y qué vas a hacer mañanita? Mañanita, pues, ¿a qué me van a invitar a cantar o qué cosa? A ver, cuéntenme. ¿Quién va a sacar el mezcal, Jazz? Yo saco el mezcal y Mara nos dice, ¿a quién vamos a tener? Sí, va a estar mañana padrísimo porque tenemos en directo, fíjate nada más el esfuerzo que está haciendo Lidia, la van a conocer, ella estuvo en La Voz España. España. Va a estar en directo desde Barcelona con nosotros, nueve de la noche nosotros, cuatro de la mañana de ella, hay que, hay que, fíjate nada más el amor, lo que es el amor precisamente a una carrera y a darse a conocer aquí en México de alguna manera. Ya ha estado ella en la Ciudad de México, ha estado en la República, pero quiere, quiere estar con nosotros, quiere repetir y quieren que escuche, que escuchen todos la manera que canta, canta extraordinario, toca la guitarra y canta extraordinario. Canciones de ella, por supuesto, pero también va a cantar canciones, pues, que tienen que ver con nuestro México, entonces va a estar bastante padre, mi querida Mari, para que no te lo pierdas. A ti que te gusta la música pop igual y te gusta la música, este, pues, mexicana, regional, te va a gustar el show de mañana. De veras, no se lo pierdan, amigos, yo siempre les digo y les doy buenas recomendaciones, esta es una bohemia que no se tienen que perder, la van a disfrutar enormemente, enormemente. Y al que no, el que a medida que no la disfrutó, saber que le regaló, porque estoy segura que la, estoy 100% segura que la van a gozar toditita. Sí, fíjate que mañana se santoja para, para tequilita, para un tequilita y estar ahí disfrutando, ¿eh? De plano, sí, para que, para que se prevengan. Entonces, acompáñenos, Mari, va a estar bastante padre, nueve de la noche, recuerden, de lunes a jueves es a las ocho de la noche, o en el centro de México, solamente los viernes estamos a las nueve de la noche, precisamente para darle chance a la gente que ya regrese del trabajo, se acomode, etcétera, etcétera, tranquilos, y poder arrancar, este, pues, esta web, que se va a poner bastante. Perfecto. Me estoy botando de la risa porque dice, Roger, que voy a pedir, creo, una, una de Pepe Aguilar. Yo sé, dice. Yo te leo la mante, yo también, mi Roger. Yo sé, oye, ojalá, ojalá, mi querido Roger, que, que pronto tengamos a, a Pepe Aguilar, la verdad, pues, tú lo tienes más cerca de mi hermano, ya en Los Ángeles, que nosotros, pero este. Habla con él. En cuanto podamos, en cuanto podamos, este, entrar en contacto con él, vamos a hacer todo lo posible porque esté en nuestro programa para que tú lo disfrutes. Padrísimo. Sí. Mientras tanto, oye, la salud de Carmelita Salinas, mi querida Jazz, Mari Carmen, que es un tema con el que nos despertamos el día de hoy. Hoy, cuatro de la mañana, yo recibí este comunicado de prensa de parte de Gustavo, de su sobrino, que queremos mucho también a Gus. Muchas gracias por avisarnos, le avisó, pues, a todos los medios de comunicación, me llegó el mensaje tempranito, inmediatamente, pues, nos pusimos en contacto con ellos. Y está de más decir, pues, la situación de, de Carmelita que está, está, pues, grave, grave, estable, ¿no? Es, es, es un tema delicado, entonces, pues, le deseamos todo, todo el cariño y todo el amor para que salga de este, de este trance lo más pronto posible. Y mientras tanto, pues, el lunes vamos a repetir la entrevista que tuvimos con Carmen Salinas, para que no se la pierdan. Una mujer, la verdad, extraordinaria, muy linda. Con un corazón y que además, perdón, Marito, te interrumpí. Que cree en el poder de la oración. Ella siempre invita a todo mundo a estar orando. Nos invitó a orar, nos invitó a orar, a Leo y a mí, nos dijo, chamacos, que se nos salga el diablo, ¿no? Sí. No, pues, nos toca, nos toca un poquito, pues, también, este, regresar a eso que recibimos y, pues, enviar los mejores deseos, vibras, oración, o de la manera que sepamos hacerlo. Pero, mandar cosas bonitas y mandar mucho amor a, a Carmelita Salinas, que es un ícono, pues, de, de, de México, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, que Dios la bendiga. Mientras tanto, mi querida Mari Carmen, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos entonces, el mes que entra, el último mes del año, el mes 12. El último, sí. Rápido se fue, ¿no? Muy rápido. Muy, muy rápido. Pero bueno. Oye, podemos hablar. El show debe continuar. Sí, podemos hablar, podemos hablar la mitad del programa, a lo mejor, igual, de lo que vendrá, numerológicamente hablando, para el 2022. ¿O quieres que eso lo hagamos en enero? No, sí lo podemos hacer, este, en, en, en el programa. Sí, sí podemos hablar de ambas cosas, sin ningún problema. No, a lo mejor algún tipo. Ustedes, ustedes pídame y lo, lo acomodamos, no hay problema. Oye, no, a lo mejor es que a la gente le gusta mucho, igual, de repente, oye, es que yo soy de tal día y todo, y a lo mejor, yo sé que no es un horóscopo, pero va muy, muy ad hoc con lo que tú comentabas de los, de los números, ¿no? Los números con los que nacemos tienen mucho que ver igual. Sí, bueno, podemos ver justamente que tenemos que trabajar en el 2022. Sí. Que tiene que ver, pues, con el número 6. Entonces, hay que, tenemos que trabajar. O sea, es un año que tenemos que unirnos más todavía. Fíjate. Entonces, este. Trabajar en equipo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con la familia, sobre todo. Con la familia. Acercarnos. Y también entender que tenemos, eh, familia de sangre, pero también tenemos familia que, con la que convivimos todos los días. Y, pues, nos, nos tenemos que unir para poder, eh, generar justamente esa fuerza. Ok. Pues, ahí está. Ya, ya se montajó. Ya tenemos tema. Qué padre. Ya se montajó, ya se montajó, entonces, para el tercer, el tercer, ¿no? Es el segundo, ¿verdad? El segundo jueves. Segundo jueves del mes. Para que estén con nosotros, con María Carmen. María, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Me da gusto verte. Igualmente, que Dios los bendiga, que descansen, y mañana nos vemos para la bohemia. Mañana primero, Dios, mi querida, ya se toca despedir. Me toca despedir. Yuuu. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, María Carmen, siempre es divino y aprender de ti. Yo ya tuve la oportunidad de tomar tus cursos. Los puedo recomendar ampliamente, son buenísimos. Este, me encantó cuando lo hice. Y, Maro, gracias por dejarme acompañarte el día de hoy. Bendiciones a todos. Es tu casa, ¿no? Mañana a nueve de la noche. Bye, bye. Bye.